Volvió la temporada de los favoritos. ¡Nosotros somos los favoritos! ¡Ya lo di una vez! ¡Ustedes suenan cuando nosotros quedamos! Yo estoy entolao, como la pichuela y el arroz. Tengo mi propia cuadra, yes, I'm a boss. Hoy tienes una cita con el lobo feroz. Yo te juro que esta noche voy a hacer que te reconozco en el fronteo. Pero es que me soplo el palabreo para hacer que las gatas bailen hasta un maleanteo. Te arromeo, no sabe mucho de San Dungueo y se convierte en una perra cuando escucha mi perreo. A fuego, prendo uno loco, prendo otro. Tengo a todo el mundo mariao con lo que sale de mi moto. Oye, Luyan, ve buscándote un par de toto. Besos que hacen el helicóptero. Toco, 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 yes, ven mami, súbete a mi moto. Hoy salen par de gatos de aquí con el culo roto. Ando más precavido, por si me pongo loco. No vayas bien que una loca me tire otra foto. Toco, 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 toco. No, no vayas bien, vayas bien, me tire otra foto. Toco, 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 toco. Hoy salen par de gatos, gatos, gatos. Ella sabe la que hay, sabe que su flaco se las trae. La busco en mi coche en la noche, acá se sumai. Alístate, que nos vamos pa' Dubai. Vio mi carro en Instagram y quiere que le dé una rara. Quiere desplazarse con velocidad en la máquina de yo ser. Y el asiento de atrás pide diferentes poses. Fumándose mi blumba pidiendo que la roce. Yo le doy con el más torrente pa' que se lo cose. Luego la mando a caminar con un boxer mío puesto por la sala modelada. Dele, no llame tanto. Ya mismo te la voy a llevar. Procura antes de besarla, mandarla a sevillar. Pues no está de más que la mandes a bañar. Pues con toda mi leche se hizo un masaje corporal. Me dio una chupata kilométrica y se masajeó la cara con él como en una estética. Niema Toco 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 to'co No no vaya a ser, vaya a ser, voy a pedir otra foto No 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 ін會 heaterooo Ny porteroo toco to'co toco toco to'co Hoy sale un ball de gata de aquí Y con el culo rosó Y el culo rojo toco to'co 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 ¿Quién vandaag a ser o va a ser? Y es bay va y Warren Nак k설oo to'co to'co toco to'co 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 Hoy sale un pa'ladaşero lo marzo lo marzo... Con el culo rosó Ok Okey Alcámelaal Pard Austin 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 Lama Una vez más, controlando el iTunes de tu gata, sí, sí, los que le gustan a ella, el nuevo sonido, volvió la temporada de los favoritos.